Si quieres que tu nombre aparezca en todos nuestros videos o simplemente deseas aportar para que podamos continuar trayéndote más informaciones cada día, solo tienes que hacerte miembro de nuestro canal presionando aquí debajo, en el botón azul para miembros exclusivos y seleccionar una de nuestras categorías para que disfrutes de todo lo que tenemos para ti. Ahora sí, pasemos a la noticia. ¡Suscríbete al canal! Situaciones y temas como la reforma policial, la presentación del plan de turismo en Pedernales, las promesas de la llegada de un tipo de vacuna en específico para el mes de enero, entre otros tópicos han sido de los temas pendientes que tiene la administración gubernamental del presidente Abinader. En ese listado podría inscribirse el pacto eléctrico que aunque fue firmado el pasado 25 de febrero, no contó con la presencia del sector social y el presidente Abinader pidió en octubre del 2020 retomar los trabajos con la expectativa de que el acuerdo fuera firmado antes de concluir ese año. Cabe mencionar que a inicios del mes de enero, el día 6, el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, dijo que a finales del mismo se estaría firmando, lo cual no se logró para esa fecha. La reforma policial es otro tema importante que se ha quedado en el camino, la cual debió ser anunciada el 15 de febrero, y de las primeras propuestas realizadas por el presidente Abinader, estuvo que realizaría una nueva reforma policial y que ese proyecto empezaría a tomar forma a partir del mes de febrero. Esto sería casi cinco años después de que el gobierno del presidente Danilo Medina promulgar el 15 de julio del año 2016 la ley 590-16 que cambiaría completamente la organización de la Policía Nacional. Esa ley cambió la figura de jefe y en cambio de eso se le denominó director general. A partir de la entrada en vigor del proyecto de reforma de la institución, también se dispuso la reducción de 17 a 8 de los miembros del Consejo Superior Policial, a cargo del ministro de Interior y Policía, en turno 7 con derecho a voz y voto, y uno solo con derecho a voz que lo será el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que hará las veces de secretario. La aún vigente legislación establece que no habrá reintegro de policías, salvo las excepciones de la Constitución y se limita a 40 años el tiempo máximo en la institución. La pieza contempló que una mejor seguridad social regula el uso de la fuerza, prioriza la prevención del delito y endurece el enfrentamiento de la delincuencia y las sanciones a las faltas policiales, además de que eliminó la degradación como sanción disciplinaria a los agentes del orden. La reforma en expectativa de Abinader llegaría a mejorar las condiciones salariales, una de sus primeras promesas cumplidas, y durante un programa de televisión especial en donde rindió cuentas sobre sus primeros cinco meses de gobierno, el mandatario anunció que esa nueva reforma sería dada a conocer el pasado lunes 15 de febrero. Sin embargo, ese anuncio nunca se realizó. Por otro lado, mientras esperaba que se diera a conocer el plan de vacunación contra el COVID-19, Abinader dijo el pasado 8 de enero que esperaba durante el transcurso de ese mes que el gobierno pudiera recibir alrededor de 25.000 dosis de vacuna contra el COVID fabricada por la farmacéutica Pfizer, y Abinader detalló en esa oportunidad que estas dosis llegarían como un despacho de emergencia, y que serán inicialmente aplicadas en médicos y grupos vulnerables, y que él sería el primero en ser vacunado. Sin embargo, esas vacunas nunca llegaron. El 15 de febrero llegaron 20.000 dosis de COVID-Shield, que usa la misma fórmula de AstraZeneca, pero se produce en la India. Y el viernes 19 de febrero llegaron otras 30.000 dosis donadas por el gobierno de la India, pero el presidente Abinader no fue el primero en vacunarse como lo había prometido. A finales de enero, Abinader anunció que extenderá la línea 2 del metro de Santo Domingo, que ayudará a descongestionar las calles del Gran Santo Domingo, y de acuerdo a lo explicado esa vez por Abinader recogido en un comunicado de prensa de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte o PRED, la extensión corresponde por el lado oeste desde la estación María Montés, ubicada en el kilómetro 9 hasta los Alcarrizos, mientras que por el lado oeste se extenderá hasta el sector de los Mameyes desde la estación Concepción Bona. El presidente de la República nunca reveló la fecha en que empezaría la construcción del mismo, y durante su discurso de rendición de cuentas sí mencionó las especificaciones, que llevaría a la extensión de la línea 2 del metro de Santo Domingo, pero no informó en qué momento empezaría la construcción, y la palabra monoriel no fue mencionada ni una sola vez durante el discurso que duró casi dos horas. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario, y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.